Buen día, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar nuevamente el tema trabajado el día de ayer. Hoy día estamos miércoles 7 del 10 y vamos a trabajar el área de lenguaje. Vamos a reforzar, como ya hemos venido diciendo, el tema de la carta y sus partes. Muy bien, veamos entonces la primera pregunta para reforzamiento. Lee las preguntas y marca la alternativa correcta. Número 1 dice, la parte de la carta que contiene un mensaje para el receptor es, recordemos, queridos estudiantes, que el receptor es aquella persona quien va a recibir la carta, ¿no? ¿Correcto? A quien se le va a transmitir un mensaje. Muy bien, entonces empezamos a ver. Vamos a ver qué será la despedida, el cuerpo. ¿Cuál de los dos será? Dice, parte de la carta que contiene un mensaje para el receptor. ¿Cuál será? El cuerpo. Muy bien, el cuerpo será la alternativa correcta, ¿no? Porque en el cuerpo es donde nosotros nos desplayamos y empezamos a detallar o a transmitir el mensaje que queremos enviar, ¿no? Hacia la otra persona que se encuentra un poco distante de nosotros. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, Querida amiga, la frase, querida amiga, ¿es un ejemplo de qué? ¿De saludo? ¿De encabezamiento? ¿O de despedida? Muy bien, de saludo. Correcto, correcto, de saludo. Entonces, marcamos la palabra saludo. Claro que sí, porque cuando uno empieza a escribir una carta, empieza con un pequeño saludo hacia la persona a quien va dirigida nuestra carta. En este caso, hemos puesto querida amiga. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Y nos dice, ¿cuál es la primera parte de una carta? ¿Cuál es la primera, queridos estudiantes? ¿Será primero la despedida? ¿Será primero el mensaje de tu carta? ¿O será la fecha y el lugar? Muy bien. Muy bien, la fecha y el lugar es con el cual se inicia, se inicia escribiendo una carta, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. La número 4. ¿Qué signo de puntuación le sigue a la despedida? Le seguirá los dos puntos, le seguirá una diagonal o le seguirá la coma. ¿Cuál será? ¿Coma? Muy bien, será la coma, ¿no? Porque puedo poner, me despido, coma con mucho cariño, tu tía Carmelita o tu tía Alicia, ¿no? Eso sería la respuesta. Muy bien, entonces ya sabemos qué es la coma. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La número 5. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, un ejemplo de firma en una carta es tu amiga, coma, Raquel o amada Alicia. Ejemplo de firma, ¿correcto? Hemos dicho que Raquel. Va el nombre o va una firma, ¿correcto? En este caso estamos hablando de una despedida. En este caso estamos hablando del inicio de una carta, ¿correcto? Un saludo. Y Raquel sería la despedida, ¿no? Así como también podría ser una firma. Si no hemos encontrado una firma, podría ser el nombre de la persona que se despide. Muy bien. Continuamos entonces con la pregunta número 6. Dice, completa. Si los enunciados son saludo o despedida. Solo si son saludos o despedida, yo completo. En este caso, observo y digo saludos cordiales de tu amiga Carmen, ¿correcto? O puedo poner saludos cordiales de tu tía Betty, ¿correcto? Esto es lo que voy a completar. Luego, querida María, ¿correcto? También porque es un dice de saludo o despedida. También voy a completar hasta pronto. ¿También será una despedida? Sí, claro que sí. Estimados señores, para yo poder ya detallar lo que quiero mencionar en la carta. ¿Correcto? Y se despide atentamente también, ¿no? ¿Correcto? Entonces, estamos trabajando ahí despedida o saludo. Continuamos con la siguiente pregunta. Y nos dice, observa y completa la información si el remitente, mira, dice el remitente. Vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá el remitente. Es José Gabriel. Y el destinatario, vamos a marcarlo de otro color. El destinatario es Patricio Catril. ¿Correcto? Remitente. Un ejemplo hemos puesto acá. Y destinatario. ¿Correcto? ¿Dónde o en qué parte del sobre debe ir el destinatario? Entonces, el destinatario yo debo poner Patricio, ¿correcto? Patril iría en la parte de acá, la parte de atrás del sobre, ¿correcto? Y el remitente iría en la parte delantera, ¿no? Muy bien. Así es como yo completaría mi tareita de Alexia. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Y por último, te estamos dejando una tareita donde dice que elabores una carta siguiendo los pasos adecuadamente, ¿no? Puede ser, ya tú sabes, cualquiera, cualquier ejemplo de tipo de carta que hemos aprendido. Muy bien, chicos. Espero lo repases porque puede venir una de estas preguntas en tu examen o de repente tres. Muy bien. Repásalo. Nos vemos en un próximo. Gracias.